hola qué tal mi gente de youtube bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy volvemos con synergy y vamos a hacer esta cuestión de lo de los barrios que podemos elegir diferentes plazas eso es lo que vamos a empezar a hacer entonces dice aquí que hagamos un esto que es pobladores sin vivienda o sea que debemos hacer una casa vamos a hacer otra casita vamos a hacer otra casita de otra casita esto vamos a hacer la plaza del del pueblito de la ciudad del solo que donde es que están las plazas cuáles son las plazas forja cocina banco banco es algo para sentarse ok mesa a para hacer como una una plaza decorada por 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 mí mismo no plaza cultural un espacio social para reuniones cívicas y momentos descansos arquitectura está concibida no sólo para un pulso práctico sino también para que los viandantes disfruten al contemplarla cuantos cuantos espacios afecta la plaza no se muestra como cuantos qué tan central la debería dejar o qué tan no sé que no sé dónde dejarla realmente realmente aquí hay árboles acá esto podría dejarla acá podría vamos a darla acá a ver qué pasa aparte eso puedo hacer suelo decorado esculturas flotantes que quedan como parte del del entorno no nos podemos colocar por ejemplo así y vamos a colocar unos banquitos y así podemos colocar un caminito acá que cruce esto caminito acá que cruce esto y ya después miramos que colocamos en este otro espacio que nos quedaría aquí parece que hay trabajadores que porque falta recursos ramas sacaron las ramas a ver recortar no no recortar no verdad que hemos dicho que unos de esos recolectaban otros recortaban y a otros los íbamos es a poner a a cortar los árboles no pero parece que no tengo trabajadores pero de los saco será que acá sacó uno parece que no están ocupando sí pero sí sé que está trabajando los de acá va a trabajar está trabajando donde sacó un trabajador para que se ponga pilas no que se ponga juicioso dejemos que el tiempo pase y mejor que se una el niño y se convierta en adulto para para qué hay diario de misiones para poder que él se encargue de construir la plaza cultural el juego realmente me ha parecido muy bonito es muy relajante realmente tampoco es como que tiene o por lo menos en este tutorial no es como que el juego sea difícil aparte nos muestra que el mapa tiene un límite o sea hay cierto punto hasta donde puede llegar la población por decirlo así en el juego obviamente si solo tenemos este punto de agua estos dos puntos de agua pues asumo que hay que saber cómo distribuir los caminos y todo para que el agua llegue a los lugares más remotos del juego por ejemplo acá también hay agua a ver ya vamos a completar 40 días para que por fin alguien se encargue de construir lo que nos hace falta construir solo que creo que hace faltan rocas parece ser que hacen falta rocas no estoy tan seguro acá algo está pasando también dice que no hay porteadores o sea que si o si si necesito un porteador alguien que se encargue aquí pero ah pero si están trabajando o si tengo porteadores trabajando lo que pasa es que pues se acumula o sea que en el futuro tengo que tener más porteadores sería lo ideal ya ya vamos a hacer la casita vamos a empezar por la casita yo creo ahí ya vamos a empezar listo ya tenemos a nuestro constructor que va a empezar a construir la casa creo si a ver necesito el constructor aquí está mirenlo ya empezó a construir la casa tiene que construir la casa ahorita tiene que construir esta el bar la placita del barrio social porque se supone que hay diferentes tipos de barrios entonces la idea es que la funcionalidad se dé de esa forma debilidad si pasan demasiado tiempo desnutridos o deshidratados los pobladores pueden sufrir debilidad por lo que es esencial proporcionar el suficiente comida y agua en caso de debilidad hay que llevar el paciente a la enfermedad aunque la habilidad en sí no es letal reduce las velocidades de movimiento pero ojo que sufrir una segunda debilidad desembocará en una atrofia que provocará rápidamente la muerte del poblador ok pero hasta el momento que yo sepa todos están comiendo juiciosos ay no si hay uno enfermo pero dice que construye más enfermerías pues tengo una y ahí está curándose está curándose déjenlo en paz está curándose o sea que más querían y el sol está pesado estamos en estación seca esta es la que sí dice que la mayoría de plantas se marchitan en esta época y las balsas se secan también con el calor ok y porque el agua se agota bueno se ha afectado el agua ven las plantas de verdad están secas bueno no las veo tan secas pero pero sí hay que estar muy pendiente muy pendiente este libro de conocimientos para qué es aquí es donde yo puedo ver todo lo de los árboles las plantas que hemos explorado bueno así es chévere 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 bueno este man ya va a terminar la casita ya está terminando va a tocar sacar el científico que tenía acá dice que está trabajando pero no sé en qué dice que se fue a comer venga mejor ¿sabe qué? ayúdale aquí a este man eso ahí están ya dos dos hacen mejor el trabajo ¿no? eso eso por lo menos ya venga quiero ver cómo va el enfermo ah ya ya hay otro curándose o sea que ya en verdad habían dos enfermos listo la placita ya está terminando uy qué hermosa listo que terminen los bancos y las cestas decorativas las esculturas flotantes uy qué hermoso esta vaina listo y este de nuevo volver bueno ya esto es que ya se terminó de hacerla barrio social ¿cómo se elige lo del barrio social? asumo que con la plaza dice elige barrio social tiene seis casas ¿y qué más tiene? menos 50 ¿qué? ¿qué es esto? congreso de sabios no tiene ningún congreso de sabios ¿dónde hago ese edificio? yo todavía no lo tengo ¿sí? ay sí no espera ¿este qué es? no casa de piedra mírenlo ah no la cocina ¿qué es esto? ¿cantina? este es un nuevo edificio ¿qué platos en las proximidades? les permite almacenar 200 recursos ¿de qué? de comida ¿y qué modifica? wow ¿qué cantidad de decoraciones más tengo? oiga pero lo de la cantidad me parece increíble me gustaría agregarla ¿pero a dónde la agrego? se supone que modifica también influye sobre los espacios la idea sería tener un espacio en que ella pueda estar influir ¿no? en las casas veo que influyes en las casas entonces la idea sería ¿cómo tenerla aquí? podría ser o tenerla aquí a ver mejor acá yo veo que mejor ahí y mientras tanto convertamos esto en barrio ¿qué? a ver el barrio social es dedicado a disfrute de los momentos de ocio y las reuniones de los miembros de la comunidad mientras el creativo se dedica a la creación y exposición de obras de arte y el histórico a honrar el pasado y preservar conocimiento del presente bueno pues vamos a darle a social ¿no? y ya vamos a construir la cantina para que lo convirtamos precisamente en lo que es en un barrio social que es lo que le hace falta a la cantina inicia un nuevo ciclo y se unió una persona pero es un niño entonces hasta el siguiente ciclo lo podremos utilizar por decirlo así entonces ahora terminar el barrio social nos falta la cantina que es la que está haciendo nuestro nuestro allá trabajador solito 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 hágale hágale mijo pero increíble ¿no? una cantina ¿no? o sea aparte de la cocina ¿qué es cuál? ya se me volvió cuál es la cocina oiga ¿dónde está la cocina? ah es esta ¿no? uy a la cocina se le acabaron los platanitos por lo que estamos en la estación seca pero ya se supone que ya podemos oiga ¿la ruina se puede investigar? por ejemplo ah no esto espera esto actual por ejemplo puedo analizar no no puedo analizarlas ¿qué más puedo analizar que no esté analizado? estas esta nunca las he analizado ya se terminó ah no no se ha terminado la plaza venga los platanitos ¿qué? ya no hay más platanitos ¿de verdad? ¿se acabaron los platanitos? ah no ahí se están todavía trayendo las ramas también están acabadas por lo de la para crear herramientas ¿no? ya recepción de informe de análisis las cenicientas se llaman estas plantas dan corteza y si la cortamos da huesos de cenicienta que es un fruto ok listo ¿dónde estará mi trabajador? ¿ya terminó la cantina? ah no todavía está en la cantina trabajando pero pero hace falta hace falta algo más no sé qué es ah ya cortamos los árboles falta todavía arrancar otros árboles más como este y este y este y este y este para que el que le toque se encargue ya se va a terminar la construcción de la cantina ya casi ya casi siempre es demorada la construcción de la cantina ah ya por fin cantina se pueden crear barras de pan se hacen con agua y cereales molidos interesante y platos sencillos ah o sea aquí también se guardan otros platos y comida que puede servirles a ellos eso es muy bueno saber pero las barras de pan que o sea se hacen automáticamente o qué dice que ahora conseguí una puntuación de barrio de 200 ¿cómo se obtiene esa puntuación de barrio? ay aquí me la estaba mostrando penalización bonificación por diversidad satisfacción con la vivienda puntuación básica o sea que como mejor el barrio haciéndolo más atractivo agregándole que más cosas más cosas de parques y eso sea por ejemplo si le pongo la estatua cúbica aquí si le pongo las lamparitas acá otra aquí si pongo otra cosa flotadora aquí y qué más puedo colocar aquí esto no esto no puede ser esto como un monumento ahí así eso sube eso sube la puntuación miren ya va en 90 enriquece mucho el barrio el tener estos elementos entonces agreguemos estas cosas que me han llamado la atención que son como más no sé cómo se dice culturales precisamente más del barrio visto que el séptimo no tiene nada pero acá había otra construcción la mesa listo ahora vamos a colocar un caminito para que esta zona estén rodeadas y sean lugares para que la gente comparte y pase si ven miren toda una plaza divertida ¿no? chévere llegamos a otro ciclo ok listo ya completamos vamos 170 de puntuación solo se obtiene con esculturas con decoración bueno cómo se obtiene ese puntaje de barrio con qué más se puede obtener qué más podemos construir que sea diferente pero que suba el puntaje de barrio solo eso bueno el estandarte pero ah y esto el nido de aves hay debemos construirlo ya sé dónde podríamos construirlo venga hagamos primero un camino acá un camino que acorte de aquí a acá y ahora sí colocamos el nido el estandarte y el nido y el nido me parece una maravilla uy todavía tiene 170 puntaje no es que como que le suba mucho esas dos cosas no le subieron mucho el puntaje ah es que acá dice qué cosas suben el puntaje del barrio miren por ejemplo una cocina sube 100 pero pues acá hay una cocina es que ya alrededor de esta zona hay hay una cocina ah no no alcanza a afectar la cocina un salón de té ese como lo construyo a mí no me salió la opción qué más sube puntaje ocho mesas dos mesas más por ejemplo un casero una casa de piedra árboles ah los árboles también influyen tener árboles en la zona con frutos influyen más canales de irrigación como algo los canales de irrigación las plantas por ejemplo las apestosas y otros edificios como la fundición y eso enfea en esa zona interesante o sea no es como que tú puedas meter cualquier edificio ahí para embellecer bueno veo que con casas se puede embellecer más el lugar entonces vamos a colocar más casas aquí si yo creo que así sería lo ideal no no miren que no no me le dio puntaje ah no es que no la ha terminado pero no me le dio puntaje porque no alcanza a tener que agua oh no hay ningún edificio de almacenamiento cercano y si movemos este ah no se puede mover ay no se puede mover en serio oh los edificios no se puede mover construyamos uno de agua pero acá si dice que si alcanzan a tener influencia que hago ponemos ahí ok como lo hay a ver que pasa y por otro lado voy a pedirle que plantas son las que afean estas los dedos de orilla creo que son los que afean si los dedos de orilla afean la zona entonces voy a pedir que se han cortado los dedos de orilla todo lo que afee por aquí cerca que se corte y verá que eso mire ya empezó a subir el puntaje quien lo iba a pensar que asmática mire 200 puntos lo logré lo logré 200 puntos de barrio satisfacción con la vivienda el bienestar de los pobladores está íntimamente vinculado a la calidad de sus viviendas además de por cubrir las necesidades básicas la calidad de una vivienda se valora por su acceso a servicios de bienestar interacciones sociales espacios culturales y centros de conocimiento algunos edificios aplican puntuaciones de acceso a todas las casillas que quedan dentro de su alcance por ejemplo un colegio aplica una bonificación de acceso al conocimiento a su alrededor ah ok si entiendo 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 listo en este tutorial nos centraremos solamente en el acceso al bienestar la puntuación del bienestar depende de la proximidad de vegetación pero vegetación bonita presencia de venas de agua los canales que nos decían y cobertura de sombra o sea que hayan árboles o sea que en verdad tampoco es tan bueno estarlos talando vegetación venas de agua sombra consulta el mapa térmico de bienestar para ver qué lugares son más adecuados lee la información de los edificios para ver cuáles tienen impacto en el bienestar y construyelos bueno a ver mapa térmico es esto podemos ver el mapa de satisfacción con vivienda actualmente es bajito bajísimo uch bajísimo por qué bueno barrios es uno nivel bajo también bienestar bajísimo o sea incluso esta zona que está aquí supuestamente está más con bienestar ¿no? social medio está cambiando cultural nada conocimiento nada sombra más o menos temperatura humedad materia orgánica y minerales bueno aquí me dice también qué tipo de edificios busca por ejemplo bienestar ¿cómo puedo obtener cómo puedo obtener como información de qué de qué edificios afectan por ejemplo las viviendas bueno dice que haga un jardín aromático vamos a hacer un jardín aromático bienestar enfermería ya fuente grande esto es nuevo fuente pequeña eso es nuevo sombraje eso es nuevo ah no mentiras jardín aromático es un lugar de reposo que donde se cultivan plantas de olor particularmente agradables los flores pueden descansar bajo el globo de aire central para disfrutar de aromas concentrados aumenta bienestar y aumenta social ¿cuál es el alcance que tiene? bastante grande o sea que sí va a ayudarnos bastante va a tocar construirlo ¿en dónde? ¿como acá? ¿dónde? ¿aquí? ok va a tocar construyámoslo ahí a ver qué pasa y estas estas cosas de agua me llaman mucho la atención y se acaba exactamente ahí qué coincidencia ah las fuentes de agua ayudan a la humedad vea pues eso es bueno saberlo ¿dónde las podemos colocar? no sabía que era como tan importante eso ¿qué más hay acá? esto que es una forja eso ya lo tenemos ¿esto qué es? laboratorio de campaña ese ya esto es nuevo esto es nuevo esto es nuevo mercado mercado mira este es interesante este lugar ¿influye o qué? es grande va a tocar colocarlo al lado de este ¿no? ¿y qué más se puede hacer? nada ¿qué más esto? ah bueno el jardín aromático que ya lo estamos haciendo entonces vamos a hacer eso unos caminos que nos ayuda conectar esto así 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 a ver si así podemos bueno acelerémosle también a esta vaina porque así más lento pues va a ser más difícil pero en general digamos que está bien y aquí como es dijimos 500 y 300 para guardar el agua ¡uh! ya casi lo estamos terminando jardín aromático pero aquí interesante según el enfoque que tenga nuestro barrio tendremos que construir edificios propios para ese barrio obviamente ahorita se enfocaron en el bienestar independientemente si es social o bueno todo eso entonces venga a ver cómo es la cosa la fuente ya está hecha acá dices que faltan trabajadores dice que hacen cuatro pobladores al jardín aromático ¡uy! pero no tengo todavía tantos todavía no tengo tantos tantos o sea tengo dos más uno que se uniría ahorita cuando termine el ciclo tres ¡ah! pero miren ya mi vivienda alcanzó nivel 10 de bienestar gracias a la cercanía con el jardín aromático bien me gusta ¡ah! el mercado también ya se terminó pero dice que el mercado barrio científico ¡no! ¡guau! es que el mercado también representa un barrio conocimiento de antiguas experiencias nuevas un puesto en los edificios de producción ¡ah! un puesto más entiendo barrio portuario barrio dedicado a la gestión y tratamiento y conservación del agua bueno sí pero no sé o sea entonces va a afectar un barrio al otro a ver al elegirlo así ¿qué pasa? dice que necesita una bomba de agua ¡oh! no lo sabía y tiene que llegar a una puntuación de 800 para que se desarrolle tremendo bueno pero como elegí la opción de portuario pues todo aquí podemos relacionarlo con varios elementos muy cercanos que sirven precisamente para eso bueno necesitamos ¿cuántos trabajadores nos dijeron acá? asignar 4 pero nos faltan nos faltan ¿y qué hacen? ¿cuál es el efecto que tienen? el tener ahí gente ¿el alcance? creo que el alcance influye en el alcance ok faltan dos trabajadores más yo sé que apenas termine el ciclo puedo agregar uno más a menos que llegara alguien también más al poblado entonces eso nos ayudaría bastante me gusta me gusta mucho vuelvo insisto en que me gusta mucho el diseño o sea el estilo artístico que utilizaron para todo para la creación de los edificios me imagino que la creación de esos bocetos fue tremenda para hacer los edificios porque se ve muy ay falta agua ¿qué pasó? algunos tienen sed pero si hay buena agua hay buenos depósitos de agua ¿qué es lo que está pasando? hay buenos depósitos de agua ¿será que me faltan más porteadores? se me está dificultando de pronto esto por la falta de porteadores me preocupa porque hermano estamos en estación seca la siguiente si es estación seca si ahorita empieza la estación seca ahora si empezó la estación seca creo que se agregaron ay uno más tengo otro más ah no ¿cómo hago? voy a asignar los cuatro pobladores para cumplir la misión ¿qué hago? ay Dios mío se me enfermaron ¿qué? ¿cuatro? esperen esperen tengo cuatro enfermos por la falta de agua pero si estoy recogiendo buena agua ¿cuál es el problema? tengo buena agua está muy raro esto porque está aumentando tanto lo de la sed ellos siempre han tenido agua cerca aquí están los depósitos de agua están cerca porque se les dificulta ir por agua así tampoco es que estén súper alejados de ella ¿será por la estación? no creo miren incluso los que están enfermos son los que trabajan allá en lo del agua ¿por qué? muy raro eso muy raro eso ¿qué hago? ¿le sigo acelerando a ver o qué? me preocupa mucho me preocupa mucho que se enferme tanta gente va a tocar quitar gente de acá y asignarlas a la enfermería así podemos curar más rápido a la gente ¿qué pasó? ¿los mismos enfermeros se enfermaron? ¿los mismos enfermeros se enfermaron? no puede ser eso sí está más loco Dios mío se me enfermó mucha gente ¿pero por qué? o sea ¿qué está pasando con el agua? agua es lo que hay es lo que está pasando o sea pero es que hay agua o sea ¿cuál es el problema? no está lejos de ellos a ver quiero ver qué sigue pasando se me están aumentando los enfermos ahora son dos enfermos veinte personas que necesitan agua no sigo sin entender ¿por qué se va a acabar el agua así? no hay agua potable en los edificios de almacenamiento cercanos dice ¿pero cómo que no? si tenemos agua aquí en los depósitos de agua ¿el almacenamiento se refiere a cuál a la bodega? no ay sí la bodega está más llena de vainas que de agua bueno listo que no guarde barras de pan ni eso pero si necesito que le que le prioricen aquí al agua ¿será por eso? ¿será por no por no tener la bodega con agua? no tiene sentido porque entonces ¿para qué son los almacenes de agua? y si se enferma todo el mundo pues dejan de trabajar en todo todo el mundo enfermo deja de trabajar en todo todo el mundo mire se me murieron varios por la sed dice que un poblador muera o se vaya supone el mayor de los fracasos si ocurre la puntuación de prosperidad la población sufre una penalización permanente los motivos que pueden llevar a la muerte o a la marcha de un poblador son hambre, sed dolencia grave no trata de desaparición de una expedición desafortunada pero venga es que ellos han tenido agua o sea mire se siguen muriendo está re loco este juego no sé será o sea puede ser mi error o puede ser realmente un bug del juego pero no estoy tan seguro realmente estoy dudando de que sea que yo o sea porque ellos antes no tenían ese problema teniendo el depósito de agua aquí al lado algo me dice que que es más mire incluso este depósito está lleno está lleno está a tope entonces algo me dice que puede ser un bug del juego tampoco lo puedes decir con seguridad pero recordemos está en acceso anticipado puede presentar esos errores ya me quedan nueve pobladores o sea no pues qué chévere o sea voy a ver morir mi ciudad cuando hasta ahora estaba creciendo por fin es que no entiendo por qué por qué se morirían o sea qué les afecta será que la opción del mercado la opción de haber elegido el mercado afectó no no creo me quedan ocho ahora y tres bien jodidos y cuatro con sed otro se murió por sed me quedan siete estoy como la canción de los perritos se murieron otros dos me quedan cuatro otro otro más cuatro me quedan pero mira ahora sí ya no hay enfermos ni hay gente con sed pero pues tampoco hay gente trabajando en nada y aún así los edificios dicen que tienen necesitan agua pero pues o sea agua hay agua el agua está ahí en los depósitos incluso perdí el bienestar de vivienda mire otro es que con sed otro con sed cuando incluso estos depósitos todavía están llenos mire ah pero si ve que si se fue a tomar agua mire entonces no entiendo mire ahora son tres con sed bueno no no sé pienso que es un error realmente no sé qué más puedo hacer si si alguien ya jugó Synergy me puede explicar qué pasó acá realmente porque no entiendo por qué mis pobladores tienen sed cuando lo que más tengo son lugares para tomar agua esto pero bueno pues amigos creo que lo vamos a dejar por aquí porque ya estoy condenado en el tutorial pero no aprendí mucho voy a seguir jugando el juego por supuesto que si está genial y voy a explorar a ver qué pasó ojalá cuando ya se haga el acceso completo ya hagan las mejoras y actualizaciones pertinentes de pronto de pronto contemos con mayor suerte muchas gracias amigos por haberme acompañado no olviden darle like comentar suscribirse y nos vemos en la próxima bye bye